Y seguimos en el área metropolitana en Girardota, iniciaron las obras de la segunda vía de acceso a esta localidad del norte del Valle de Aburrá, que tendrá un costo mayor a 12 mil millones de pesos. Este proyecto conectará la autopista norte a la altura de Yamaha con la vereda El Totumo en el municipio de Girardota. De acuerdo con las autoridades locales, la comunidad ha esperado 50 años esta obra. Un proyecto de cerca de 12 mil 180 millones de pesos, donde el área aporta aproximadamente 11 mil 800 millones de pesos. Aspiramos que en 10 meses esta segunda entrada sea una realidad para el territorio, que aportará a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y garantizará así competitividad para este municipio. El alcalde señala que esta vía tendrá acceso directo a las zonas periféricas del casco urbano, disminuyendo la distancia en el recorrido y evitando la congestión vehicular por la entrada principal. Hoy comienzan las obras de la segunda entrada a nuestro municipio. La obra vial más importante en toda la historia de Girardota comienza el día de hoy. Esta vía incluirá una intervención de 250 metros de obras complementarias y urbanísticas, un puente para cruzar el río Aburrá, Medellín, andenes y ciclovía. La obra vial más importante en toda la historia de Girardot. La obra vial más importante en toda la historia de Girardot. La obra vial más importante en toda la historia de Girardot. La obra vial más importante en toda la historia de Girardot. La obra vial más importante en toda la historia de Girardot. La obra vial más importante en toda la historia de Girardot. La obra vial más importante en toda la historia de Girardot.